El mañana podremos cambiar Lo intentamos hoy, recordaremos por siempre nuestro amor Es más sencillo de lo que tú crees, pero aunque quiera no puedo decir Tantas cosas que siempre guardé entre mis bolsillos y me hacen sufrir Quisiera hablarte de mis sentimientos con toda naturalidad Me dicen que el tiempo todo lo cura, pero yo aún siento que sea verdad Veinticuatro horas pensando en ti, pendiente de un reloj Creyendo siempre en ti y en tus palabras que me hacen sufrir Incapaz de poder detenerlo, el tiempo pasará Debemos dedicar unos minutos tan solo a recordar Si no aceptamos que todo acabó, al añorarnos solo habrá dolor Cuesta tanto asumir, si más, que te pierdo sin remedio y sin luchar Si renunciando a todos estos sueños, aquí a tu lado puedo estar Es el momento de empezar de nuevo, pues nuestro amor es difícil de olvidar Como sobra de un pájaro que atraviesa el cielo azul Vamos a caminar, unidos siempre hacia la libertad Nuestros ojos podrán contemplar la luz de un día mejor Y nuestro corazón recordará por siempre este gran amor ¡Veinticuatro horas pensando en ti! Pensando en ti, pendiente de un reloj Creyendo siempre en ti Y en tus palabras que me hacen sufrir Incapaz de poder detenerlo, el tiempo pasará Debemos dedicar unos minutos tan solo a recordar En tus sueños, en tus sueños, a pesar del dolor y la tristeza de este corazón El mañana podremos cambiar, hacer que brille más Si lo intentamos hoy, recordaremos por siempre nuestro amor En tus sueños, en tus sueños, a pesar del dolor y la tristeza de este corazón En tus sueños, en tus sueños, a pesar del dolor y la tristeza de este corazón